Saludos y bienvenidos a la serie Transformados por su Espíritu. Estamos aquí en una serie especial que venimos a ustedes desde Ecatepec, México, con el orador del Ministerio, la voz del Consolador, el Pastor Andrés Portes. Le habla a su amigo hermano John Dinsy junto con mi esposa Idalia. Sí, bienvenidos a la programación de esta ocasión, amigos. Estén listos para recibir una gran bendición durante esta siguiente hora. Tendremos música y vamos a estudiar la Palabra de Dios durante esta serie Transformados por su Espíritu en los labios del Pastor Andrés Portes. Queremos decirle que esta es una colaboración con el Ministerio 3 Saberes Latino, la voz del Consolador y también en esta ocasión estamos colaborando con la Asociación Azteca desde México. Y estamos en el municipio de Ecatepec. Realmente es un gozo para nosotros estar con ustedes y para nosotros es un privilegio colaborar en la predicación del Evangelio. Para esta serie les invitamos a abrir sus Biblias y estudiar la Palabra de Dios. Idalia, vamos a estudiar la Palabra de Dios. Son ocho temas que van a ser de inspiración. Así que les invitamos desde ahora a que inviten a sus amigos, como decimos en algunas ocasiones, a también a su familia y sus enemigos para que ellos también sean bendecidos. Vamos a recibir un mensaje del cielo. Así es. Bueno, el tema de esta hora es la conversión de Saulo, pero los temas siguientes son Pablo arrepentido, el Evangelio por revelación, el Evangelio como tradición doctrinal y muchos más. Queremos que siga en sintonía con su canal 3ABN Latino. Queremos escuchar de parte suya. Por favor, envíenos sus correos electrónicos, saludos y comentarios a latino arroba 3ABN punto org. Latino arroba 3ABN punto org. También estamos en Facebook, así que si nos quieren saludar por Facebook, también estaremos presentes. Así es, Idalia. Así que escribas con sus comentarios y saludos. Y desde aquí les vamos a saludar de los diferentes países que están sintonizando esta campaña. Y por supuesto, por el internet pueden sintonizar también. Ahora, para mí es un privilegio presentarles al presidente de la Asociación Azteca, el pastor Eleazar Cipriano, que nos acompaña en esta ocasión. Gracias por el privilegio de colaborar con ustedes en la predicación del Evangelio. Para mí es un privilegio, John Dinsa y Idalia. Y estamos muy contentos porque ha sido una realización, diríamos, redundando esta palabra, una realización maravillosa. Porque sin la participación de este personaje que le voy a presentar, no hubiese sido posible. Ustedes ven el salón, ustedes ven las sillas, ustedes ven todo lo que está aquí aconteciendo y eso es un milagro de Dios. Y tenemos una persona que viene con nosotros, el ingeniero Pedro Pablo Enríquez. Él es el coordinador de asuntos religiosos del municipio de Ecatepec, al cual saludamos. Muy bien, tiene algunas palabras para nuestros televidentes y aquellos que nos acompañan aquí en este auditorio de Ecatepec. Muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Pedro Enríquez, soy el coordinador de asuntos religiosos del gobierno de Ecatepec. Primero quiero darles un saludo de parte de nuestro gobernador, el doctor Herubiel Ávila y de nuestro presidente municipal, el maestro Pablo Bedoya, que con mucho gusto les da la bienvenida en este municipio, quiere que se sientan en su casa. Nos da mucho gusto haber apoyado, haber aportado nuestro granito de arena para que este tipo de eventos se lleven a cabo en nuestro municipio. Bueno, pues qué más les puedo decir, que están en su casa y que el señor los bendiga. Gracias. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué espera usted de la comunidad del Estado de México, de los municipios aquí representados, especialmente de Ecatepec, cuando termine su gestión? Bueno, pues somos parte del gobierno, somos un gobierno que trabaja, que queremos apoyar a la gente, a las asociaciones religiosas. Nada más lo que les pedimos es que nos ayuden con sus oraciones, nos apoyen, porque también nosotros necesitamos mucho también de ustedes. Amén. Gracias. Que esperemos que esta gestión, que vamos a estar al frente de esta coordinación en estos tres años que vienen, lo hagamos lo mejor posible. Y estamos para servirles. Muchas gracias, ingeniero. ¿Cuántos agradecemos su apoyo incondicional a la realización de este evento al prestarnos estas instalaciones? La gloria y la honra sea para nuestro Dios y pues queremos decirle, ingeniero, vamos a orar por ustedes. Le acompaña Armando y le acompaña Juan, ¿no es cierto? Son sus colaboradores, le acompaña su esposa, ahí está en nuestro medio. Así que les damos una cordial bienvenida y en nombre de la Iglesia Adventista le queremos dar las gracias y que Dios les bendiga en su periodo mientras estemos aquí en este municipio. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios continúe bendiciendo su liderazgo y les dé sabiduría para que todo lo que haga sea de beneficio para la comunidad y honra y gloria a Dios. Que Dios bendiga también a su familia. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, hermanos, queremos continuar ahora. Para nosotros es un privilegio. Acabamos de hablar también con el Pastor Cipriano Martínez, presidente de la Asociación de Azteca. Pero queremos ahora invitar al Pastor Torres, presidente de la Unión Central de México. El Pastor Torres es el líder que nos acompaña en esta ocasión. Pastor Torres, gracias por acompañarnos y por el privilegio de colaborar con usted nuevamente en la predicación del Evangelio. Pastor Torres, háblanos un poco acerca de la Unión. ¿Cuál es el territorio que cubre la Iglesia Adventista aquí en la Unión Central? Antes, permítame decirles bienvenidos al territorio de la Unión Mexicana Central. Muchas gracias. Es un placer tenerles con nosotros en esta noche. Al igual que a los que están aquí para iniciar este esfuerzo evangelístico tan importante para la Iglesia Adventista el séptimo día. La Unión Mexicana Central es un joven. También estamos cumpliendo los primeros cinco años de haber sido organizada. Atendemos cinco estados de la República con un gran desafío, pero con la esperanza de que no estamos solos. Dios está con nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, queremos invitar a nuestros televidentes aquí presentes que oren por el Pastor Torres y por la Unión Central Mexicana. ¿Alguna petición especial que tiene la Unión Central? Bueno, la petición número uno, si la podemos numerar, estimados televidentes y apreciados hermanos. Quisiéramos pedir a la Iglesia en México y en el mundo orar en forma muy particular por la Ciudad de México. Un desafío muy grande que para Dios no hay nada imposible. Y quisiéramos pedir al mundo adventista que por favor en sus oraciones incluyan a la Unión Mexicana Central y en forma particular a la Ciudad de México. Número dos, también quisiéramos agradecer anticipadamente a las personas que están aquí con nosotros. El esfuerzo de ustedes será un resultado muy importante si nos unimos. He oído el plan de las ofrendas y esperamos que sea una bendición para que este esfuerzo pueda salir sin ningún problema y podamos alcanzar los objetivos para honra y gloria del Señor. Número tres, también queremos pedirle a la Iglesia, también al mundo entero adventista, que podamos siempre estar unidos con un solo mensaje, una sola esperanza, que Cristo viene pronto. Amén, amén, gloria a Dios. Hablando de las ofrendas, quiero mencionar a nuestros televidentes que nos acompañan en diferentes partes del mundo. Queremos escuchar de sus saludos. Pueden comunicarse con latino arroba tres abn punto org o al número en pantalla. Queremos escuchar de ustedes y comunicar sus saludos de diferentes países durante esta campaña evangelística. Y queremos decirle muchas gracias por sus ofrendas. Si hay una necesidad urgente de cubrir los gastos, así que invitamos a nuestros televidentes que apoyen esta campaña evangelística. Ustedes van a ver anuncios en el canal indicando la necesidad y le agradecemos por sus oraciones y su apoyo financiero. Pastor, ¿nos puede hablar acerca del orador para esta serie, el Pastor Andrés Portes? Pues consideramos, hermanos, que Dios ha elegido al ser humano, al instrumento que se requiere para esta semana y para este momento. Creemos que la experiencia del Pastor Cortes ha sido una bendición en años anteriores y lo será ahora también para este lugar de Catepec, Estado de México. Hemos también orado para que Dios lo use poderosamente, pero sobre todas las cosas, esta semana habremos de abrir la palabra del Señor y que esta sea la que conduzca los pensamientos del predicador y que muchas almas puedan conocer a Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Amén, amén. Pastor, no se retire, queremos que ore en un momento, pero queremos ahora hablar acerca de la música y pedir al grupo que pase al frente. ¿Qué tenemos para la música de esta ocasión, Hidalia? Bueno, después de la oración que vamos a tener con ustedes en casa y con nuestra linda audiencia aquí en el Centro Cívico de Ecatepec, vamos a tener el cuarteto Yeruel y ellos van a interpretar Nunca estarás en soledad. Pero antes de eso, vamos a tener una palabra de oración después de la música. ¿Qué va a pasar? Después de la música vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios en los labios del siervo de Dios, el Pastor Andrés Portes. Pastor Torres, por favor, diríjanos en oración. Invitamos a todos presentes a colocarse de pie, por favor. Señor, y ahora, Señor, alabado sea tu nombre. Gracias por tu gran amor. Gracias por la bendición de que México sea un país libre, que podemos juntos reunirnos para estudiar tu palabra. Y esta noche, Señor, queremos dejar en tus manos a tu siervo que has elegido para que use tu palabra esta semana. Úngelo con tu Santo Espíritu. Pero también pedimos, Señor, que tomes a cada visita que habrá de venir cada noche a oír tu palabra. Que el poder del Evangelio se manifieste. Que las almas puedan ser transformadas con tu Espíritu. Y cuando Cristo venga, Señor, llévanos contigo al cielo. Lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Dios está en su trono de esplendor y de poder. Y desde allí gobierna su creación. Mas cuando yo le busco Yo siento que su gloria puedo ver Dios nunca cambia Es eterno Y aquí en este lugar Dios se va a revelar Por eso escucha Nunca estarás en soledad Dios jamás te dejará Él te puede ver No se esconde cuando has de llorar Oye la oración que nace de la fe Y viene junto a ti con su poder El Dios que yo conozco puede ver Y tu vida transformar Ahora escucha bien Tienes todo pero estás en soledad Rodeado por el miedo Te falta el amor Y si no tienes más salida La vida no la puedes soportar Dios es la solución Ven ahora Dios oye la oración Todas tus angustias Va a llevar Nunca estarás En soledad En soledad Dios jamás te dejará Él te dejará Él te puede ver No se esconde Cuando has de llorar Oye la oración Que nace de la fe Y viene junto a ti con su poder El Dios que yo conozco puede ver Y tu vida transformar Ven a mí Ven a mí Cansados Y oprimidos Dice así Pues descanso En mí Encontrarás De quien sacrificio Lo llevó Hasta la cruz Tú nunca estarás En soledad En soledad Jamás En soledad Dios jamás te dejará Él te puede ver No se esconde Cuando has de llorar Oye la oración Que nace de la fe Y viene junto a ti con su poder El Dios que yo conozco puede ver Y tu vida transformar El Dios que yo conozco puede ver El Dios que yo conozco puede ver Transformar Transformar En soledad El Dios que yo conozco puede ver El Dios que yo conozco puede ver El Dios que yo conozco puede ver aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la internet o la televisión. Que en esta hora, Dios eterno, el Espíritu Santo, nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras humanas, palabras de hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hay una serie que se ha hecho extensa y lleva por título Transformados por su Espíritu. En esta serie se enfatiza una palabra en la Biblia. La palabra es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es el eje, es la palabra clave en el plan de salvación. La idea de transformados, la idea de metamorfo, nos ayuda a comprender el significado de arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de la mente. Transformados, metamorfo, significa que hay un cambio en la naturaleza misma de la persona. De hecho, la palabra metamorfosis nos hace comprender que una oruga o un gusano se convierte en una mariposa. La idea de transformados, la idea de arrepentimiento es que se produzca o ocurra a través del Espíritu un cambio en la vida de la persona. Un cambio en la mente de la persona. Arrepentimiento significa un cambio de los patrones mentales, un cambio de las estructuras mentales, un cambio en el individuo, en la mente del individuo. De una mente carnal a una mente espiritual. De una mente humana carnal a recibir la mente de Cristo. De tener una simiente humana caída carnal a recibir por la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, una simiente que viene de lo alto. De vivir en Adán, comenzar a vivir en Cristo Jesús. De estar perdidos a estar salvados. De ser enemigos de Dios, convertirse en hijos e hijas del Dios Altísimo. Por eso tan interesante y tan importante la idea de transformados por su Espíritu. Cuando leemos el Nuevo Testamento, descubrimos que la palabra clave en la predicación de Juan el Bautista fue, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra clave de Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra clave de Pedro, arrepentidos y la palabra clave de Pablo, arrepentidos. Por ejemplo, cuando usted lee en la Biblia algunos pasajes como San Lucas, capítulo número 3, versículo 8. Juan presenta su mensaje y hace un llamado a los que le escuchan. San Lucas, capítulo 3, versículo 8, dice Juan el Bautista, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Haceos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significan frutos de arrepentimiento? La frase frutos de arrepentimiento significa volverse a Dios. Cuando el hijo pródigo estaba en la provincia lejana y descubrió lo que estaba pasando en su vida, dice San Lucas, capítulo 15, versículo 17, y volviendo en sí y despertándose y haciéndose consciente, tomó la decisión y dijo volveré a mi padre. Volverse a Dios significa hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cuando usted se vuelve a Dios, está produciendo los frutos del arrepentimiento. Por eso, la persona arrepentida es una persona nacida de nuevo, es una persona convertida y hoy hablaremos de la conversión de Saulo. Saulo se volvió a Dios por la fe y no siguió en el camino de a Dios por la ley, a Dios por la justicia propia. La salvación siempre es y será por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es fundamental entender el asunto del arrepentimiento. Cuando Cristo viene a la tierra y comienza a predicar, enfatiza el arrepentimiento y llama la atención la seriedad y el carácter que Cristo le da a la idea de arrepentimiento. San Mateo nos presenta a Jesús enfatizando eso. San Mateo capítulo 11, versículo 21. El Señor Jesús dijo, hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón, si hubieran hechos los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. El énfasis de Jesús, el arrepentimiento. En el capítulo 12, versículo número 41, el Señor Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás en este lugar. Énfasis de Jesús, arrepentimiento. Cuando Pedro predica y cuando escribe sus cartas universales, da un énfasis poderoso a la palabra arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo número 3. Estamos haciendo un breve repaso de ya todo lo que hemos visto en algunos temas anteriores. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. Este llamado que hace Pedro a todo el mundo, dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa dice? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué cosa dice Pedro? Al arrepentimiento. Si Jesús no ha venido esperando por ti. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y dice el apóstol, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Ahora, dentro de la temática del arrepentimiento, tenemos que trabajar con el apóstol Pablo. Llama la atención que las personas que mencionamos, Juan el Bautista, Pablo, eran personas arrepentidas. Es decir, personas nacidas de nuevo, personas que disfrutaban de una buena y estrecha comunión con Dios, personas que se entregaron la voluntad divina, personas que vivieron para servirle a Dios. Los arrepentidos entienden acerca de la conversión. Los arrepentidos han nacido de nuevo. Por eso es tan importante que papá y mamá y que los hijos vivan la experiencia del arrepentimiento, la experiencia de la transformación, para que el poder del Espíritu, obrando en la vida de cada uno de nosotros, pueda ayudar a que otros también se entreguen a Cristo Jesús. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Esto no es cuestión de una doctrina o cuestión de un dogma. No, 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 no. Es cuestión de principios de vida para la vida eterna. Es cuestión de testimonio, presentar las evidencias a favor de Jesús. Es cuestión de mostrarle a la gente la maravillosa experiencia vívida de una persona que conoce a Jesús, que camina con Él, que ama a Jesús y le sirve por amor. Eso traerá poder a la tierra y hará que las familias se conviertan para la gloria de Dios. Y esa es la razón que nos trae este lugar. Y es la razón de esta reunión. No solamente que usted venga como espectador, sino que usted tome la decisión de decirle a Dios, Señor, eme aquí, envíame a mí también. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. El mundo se pierde. Desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur. No saben todas las cosas que tengo que ver, con las personas que tengo que hablar, las situaciones de los hogares y de las familias, cosas que no se pueden imaginar. Las crisis que están acabando con la humanidad. Pero doy gloria a Dios, que a pesar de los pesares, el Espíritu Santo está trabajando, los ángeles están trabajando, Dios está trabajando, Jesús está trabajando, y los arrepentidos están trabajando para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú, querido? ¿Qué estás haciendo tú, querida? De manera que al hablar del apóstol Pablo, antes de verlo como un predicador del arrepentimiento, debemos estudiar a Pablo, conocer a Pablo como una persona arrepentida. Algunos exegetas bíblicos hacen un análisis de la vida de Pablo. Y ellos dicen que el apóstol Pablo se puede dividir en cuatro partes. Número uno, desde su nacimiento hasta los 28 años. Número dos, de los 28 años hasta los 41 años. Número tres, de los 41 años hasta los 53. Y número cuatro, de los 53 años hasta los 62, cuando lo decapitan, cuando mueren. Dicen ellos que cuando Pablo iba para Damasco y Cristo vino a encontrarse con él, Pablo era un muchacho de 28 años, lleno de todos los bríos, convencido y convertido a la idea que debía acabar con Cristo Jesús. Estaba tan convencido de esta idea, que pidió cartas para venir a Damasco a perseguir a los cristianos y extraditarlo, llevarlo de Damasco a Jerusalén para hacerle juicio. Tan empeñado estaba en su obra, que inclusive estaba de acuerdo con la muerte de los cristianos. Pablo estaba verdaderamente enfocado y creyendo que estaba de parte de Dios al tratar de acabar con los cristianos. Y aquí comienza la maravillosa historia del apóstol Pablo. Todo lo que diremos acerca de Pablo a partir de este momento, se centra en esta sola frase, Jesús se encontró con Pablo. ¿Cuál es la frase? Jesús se encontró con Pablo. ¿Quién descendió del cielo para encontrarse con Pablo? Cristo Jesús. ¿Quién lo tumbó del caballo? Cristo Jesús. ¿Quién habló primero? Cristo Jesús. ¿Quién se presentó delante de Pablo? Cristo Jesús. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Dios siempre anda buscando a sus hijos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios buscó a Adán y le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Y no dudo que Dios te ande buscando a ti también. Hace algunos años estuvimos en Argentina, en una ciudad que se llama Santa Fe, y grabamos una serie que se llama Dios te busca. Y para la gloria de Dios, hoy en día, la serie Dios te busca, ha encontrado a muchas personas en toda la encha faz de la tierra. Algunos llaman o escriben diciendo, esta serie le ha dado sentido a mi vida, y he hecho otra vez la paz con Dios, y otra vez tengo mi nombre en el libro de la vida, y otra vez soy miembro de la familia de Dios, y otra vez tengo la esperanza bendita de ver a Jesús en las nubes de los cielos y regresar con Él a la patria eterna. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, Pablo establece una tesis bien clara. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. Veamos cómo él enfatiza la idea de que vio a Jesús, de que se encontró con Jesús, la idea de que no fue un sueño, la idea clara de que no se lo imaginó, presentar claramente que fue una experiencia real, una experiencia viva, una experiencia que él pudo captar con sus sentidos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, dice el apóstol Pablo, en su afán de ayudarnos a comprender su bautismo, su experiencia, su entrega al Señor. Dice el versículo 1, 9-1. No soy apóstol, no soy libre, y ahora dice, No he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. En otras palabras, no vi yo al Señor, no le conté a ustedes que yo lo vi. Es más, le voy a aclarar esto. Capítulo 15, versículo 5 al 8, Primera de Corintios. Pablo deja claro que se encontró con el Señor. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y dice Pablo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y ahora dice, Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y yo le pregunto a usted, ¿se encontró Jesús con Pablo, sí o no? Sí o no. Cuando una persona se encuentra con Jesús, comienzan a ocurrir cosas en su vida. Usted no puede ser la misma persona si usted se encuentra con Cristo Jesús. En el momento que Jesús y Pablo se encuentran, empieza en la vida de Pablo un proceso que dura hasta el día de su muerte. Empieza la transformación de la vida de Pablo. De perseguidor, ahora se convierte en perseguido. De enemigo de Jesús, ahora se hace un dulos de Jesús. Un esclavo de Jesús. Alguien que se somete voluntariamente a Jesús. De ser una persona que persigue a los cristianos, ahora se convierte en un cristiano. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. El mundo necesita más personas arrepentidas. El mundo necesita más personas que se encuentren con Jesús. El mundo necesita más experiencias vivas y reales de personas que han sido cambiadas por la gracia de Dios. Cuando el Espíritu te cambia, cuando el Espíritu hace su trabajo en tu vida, como lo hizo en Pablo, entonces, tu vida se convierte en una inspiración. Entonces, aunque no abras tu boca, tu propia vida muestra a la gente que Jesús es real y es salvador y es perdonador de los pecadores. Alabados en el nombre de Dios. El apóstol Pablo va más lejos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Miren cómo él ahora empieza a aterrizar su experiencia. Segunda de Corintios 4, versículo 6, dice el apóstol Pablo, Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la mente de Pablo está claro que hubo una luz poderosa que apareció cuando iba rumbo a Damasco. Esa luz poderosa lo tumbó del caballo. Y de esa luz poderosa salió una voz que le preguntó. Y él contestó a esa voz que sale de esa luz poderosa. Dios resplandeció en nuestra vida. Resplandeció en mi vida, dice Pablo. Cuando me encontré con Jesús, la luz fue tan esplendente, la luz fue tan poderosa, que quedé ciego al exponerme a esa luz. Pero esa experiencia con esa luz, esa experiencia con la persona, luz, hizo un cambio poderoso en mi vida. Y jamás he podido ser la misma persona. Yo digo alabados en el nombre de Dios. Hechos capítulo número 9. Veamos cómo Lucas relata este asunto. Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Mire qué cosa linda. Hechos 9, 4 y 5. Pablo se encuentra con esta luz, dice el verso 4. Y cayendo en tierra, oyó, perdón, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La misma experiencia se repite en el capítulo 22 y se repite en el capítulo 26. El doctor Lucas, que anduvo con Pablo predicando, que cerró su consultorio para servir a Dios con Pablo, relata la experiencia de Pablo tres veces en el libro de los hechos. Y la tres veces menciona que ese resplandor de luz tumbó a Pablo del caballo. Que cuando Cristo se presentó delante de Pablo, se presentó como un halo poderoso de luz a quien Pablo recibe y con quien Pablo habla. Y yo digo, bendita luz, permita Dios que la misma luz pueda venir a la vida suya y a la vida mía. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que personajes del Antiguo Testamento tuvieron un encuentro con Dios, Dios buscó a esas personas, Dios se manifestó a esas personas. Por ejemplo, cuando Dios se manifiesta a Isaías, Isaías tiene la misma sensación que tuvo el apóstol Pablo. Querido, querida, cuando usted tiene un encuentro con Dios, cuando usted tiene un encuentro con Jesús, usted no puede ser igual. Isaías capítulo número 6. Veamos rapidito esto. Toda la experiencia de Pablo está basada en su encuentro con Jesús. Isaías capítulo número 6, versículo 1 dice, En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice el profeta, vi yo a Dios. Pablo dice, yo vi a Jesús. Versículo 2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dice la Biblia, entonces dije, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Cuando Pablo escucha la voz de Jesús que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo pregunta, ¿y quién eres Señor? Y él le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando usted estudia la vida de Pablo, descubre después que él presenta con dolor, como al descubrir que estaba persiguiendo al Señor Jesús, que estaba persiguiendo a los hijos de Jesús, él se quiso morir. Y ya veremos en la semana el testimonio de Pablo que dice, pero el Señor tuvo misericordia de mí porque yo lo hice por ignorancia. Ahora Isaías se encuentra con el Señor, Isaías reconoce su condición, Isaías se da cuenta que vive en medio de un pueblo que tiene labios inmundo, pero que él también tiene labios inmundo. Cuando hay un encuentro con el Señor Jesús, cuando hay un encuentro con Dios, la persona se siente supremamente pecadora. Y entonces vuela el serafín, toma con una astenaza un carbón encendido, lo coloca en los labios de Isaías y le dice, esto ha quitado tu pecado. Y después de esa expresión, reconocimiento de pecaminosidad, después de ese momento de arrepentimiento, después de ese cambio de la mente, entonces Dios habla y dice, ¿quién irá por nosotros? Y el profeta le dice, ¿qué cosa? Heme aquí, envíame a mí, alabados en el nombre de Dios. Los arrepentidos y las arrepentidas viven para servirle a Dios. Si usted es un verdadero arrepentido, está ocupado y encargándose de servirle a Dios de alguna manera. Cuando el Espíritu Santo muere en un corazón, transforma la vida. Usted no puede ser la misma persona después que se encuentra con el Señor. Jeremías, la misma experiencia, capítulo 1, versículo 5. Ezequiel, la misma experiencia. Job. Hace algunos días, estuvimos presentando un seminario sobre el libro de Job a unos médicos del Instituto de Ophthalmología de ahí, de Montemorelos. Hace unos días estuvimos en Puerto Rico presentándole a jóvenes adolescentes en la mañana de la escuela secundaria, hablándole acerca del libro de Job. Y llama la atención cómo Job, en el capítulo 42, versículos 5 y 6, expresa de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y una cosa interesante, después que Job ve a Dios, después que Job se encuentra con Dios, descubre que estaba completamente equivocado. Cuando usted estudia la vida de Job, antes de que Dios se revelara, antes de los capítulos 38 al 41, usted encuentra a Job en medio de su tragedia, en medio de su enfermedad, número uno, acusando a Dios, número dos, quejándose ante Dios y número tres, defendiéndose delante de Dios. Pero cuando Dios se revela, cuando Job ve a Dios, entonces dice en su pequeño discurso del capítulo 42, versículo 1 al 6, dice, y de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y añade, y me aborrezco y arrepiento en polvo y ceniza. Querido, querida, hasta que no tenemos ese encuentro con Dios, nuestro cristianismo es sencillamente una experiencia sin poder. Necesitamos ese encuentro con Dios. Para el tiempo final, el Señor dice que levantará al profeta Elías y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a la prudencia de los santos. Hoy, querido, es ese tiempo. Dios quiere que los padres se reconcilien con los hijos, que los padres se reconcilien unos con otros y que la familia completa venga a una experiencia de arrepentimiento, a una experiencia de salvación, para llevar a la familia completa al reino de los cielos. No es llevar a papá o a mamá, no. Dios quiere la familia completa. Dios te quiere a ti con tu esposa y tus hijos. Qué terrible será cuando el Señor venga en las nubes de los cielos y papá ascienda, y algunos de los hijos asciendan, y mamá y los otros se queden abajo. Qué horrible será ver a mamá ascender, y papá y los otros hijos quedarse abajo. Qué espantosa será la experiencia cuando los hijos asciendan y los padres se pierdan. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Debería subir la familia completa? A ver, sí o no. ¿Cuántos creen que Dios quiere salvar la familia completa? Dios ha hecho lo que le corresponde hacer. Dios lo ha hecho todo. Pero ahora falta que usted y yo aceptemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Y número dos, ahora es el tiempo de colocarnos en las manos de Dios para que ungidos con el Espíritu Santo, papá y mamá, y los hijos también, se conviertan en una agencia del cielo que ayude a otros a venir al conocimiento de la verdad y alcanzar en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesús, comienza a dar ciertos tips en su experiencia. No solamente una vez se encontró Jesús con Pablo. En el capítulo número 18 del libro de los Hechos, en Corinto, Jesús se le presenta a Pablo otra vez. Hechos 18, versículos 9 y 10. En el capítulo 22, versículos 17 al 21, cuando a Pablo lo toman preso en Jerusalén, el Señor Jesús se presenta con Pablo otra vez. Y más adelante, en el capítulo 23, versículo 11, en Jerusalén, Cristo vuelve y le habla a Pablo. Cristo nunca deja solo a sus hijos. Él dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta, ¿te gustaría que eso estuviera contigo en tu familia, con tus hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos son padre o madre? Levanten la mano, por favor. Esta semana, es una semana para ser transformados por su Espíritu. Pero Dios quiere trabajar con tu familia. Dios quiere trabajar con tus hijos. El cielo espera que la experiencia de papá, que el testimonio de mamá, sean los elementos que inspiren para que los hijos se entreguen al Dios Todopoderoso. Yo quisiera hacer una pregunta en este momento. Querido padre, querida madre, ¿crees tú que el Señor tiene poder para transformar tu vida y hacer de ti lo que debe ser para que se inspire tu hogar y así alcance en salvación y vida eterna? Si tú crees que Dios puede, ponte en pie conmigo. Estoy hablando a los que son padre y madre. Si tú tienes hijos, si eres un papá o una mamá, ponte en pie conmigo diciendo públicamente, pues yo creo que Dios tiene poder para cambiar y transformar mi vida. Tenemos demasiado que hacer. Me han dicho que esta ciudad tiene treinta y tantos millones de habitantes. Posiblemente no alcancemos tantos millones, pero hay un vecino al lado de tu casa, hay un compañero de trabajo, hay un amigo o un hermano, hay un familiar tuyo, alguien que tú conoces y ama necesita venir y encontrarse con Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y es un trabajo de todos. Aquí está Tres A.B. en el latino, aquí está la voz del Consolador, aquí estamos todos presentes, aquí está, por la gracia de Dios, la presencia del Señor, la compañía de los ángeles, la bendición del Espíritu Santo. Pero todo el equipo necesita de ti para que juntos seamos los instrumentos del cielo, los embajadores de Dios para alcanzar las almas que se pierden en el pecado. Escucha mi petición ahora. Mientras Jesse se acerca para cantar, yo quiero orar esta noche en forma muy especial por cada padre y cada madre que quisiera decirle hoy a Dios, Señor, eme aquí, envíame a mí. Si hoy te atreves a decirle a Dios, sí, Señor, quiero que su espíritu repose en mi vida para que a través de mí el mensaje de salvación llegue a otras personas, para que a través de mí una invitación vaya a un amigo, un hermano, un vecino, para que a través de mí la gracia del cielo llegue a las personas que amo. Si usted toma esa decisión, le voy a rogar, por favor, que pase al frente conmigo para que mientras Jesse canta, nos preparemos para tener una oración de bendición y de consagración a nuestro Dios. Comencemos a pasar rapidito, por favor. Si es papá o mamá, quiere decirle sí a Dios, pasen aquí al frente rapidito. Al pasar al frente, querido padre, querida madre, usted está diciendo, yo quiero ser parte del equipo de Dios para alcanzar a aquellos que no le conocen, para traer de vuelta a aquellos que una vez caminaron con él y se alejaron. Yo quiero ser el instrumento del cielo para que en mi casa todos seamos arrepentidos. Dios necesita a cada padre, cada madre, cada hogar, porque un hogar ayuda a salvar a otro hogar. Un hogar arrepentido hace posible que otro hogar se arrepienta. El Santo Espíritu obrando en papá, obrando en mamá, cambiando la vida de los hijos, hace posible entonces que el hogar se convierta en el anhelo de Dios, un pedacito de cielo en la tierra. Escuchemos con atención a Jesse mientras los demás siguen pasando. Y allí, tranquilo, cierre sus ojos, cruce sus brazos y ore a Dios por la primera familia que venga a su mente. Mi Señor es el Dios de lo imposible. Jehová, Jireh, el grande, el Shadai, que abrió el mar rojo y a su pueblo hizo cruzar de la roca agua limpia hizo brotar. Mi Señor es el Dios de lo imposible que libera a encarcelados de prisión. A la estéril le dio hijos, Libra el alma del peligro y libera del temor los corazones. Que dio vista al ciego y al sordo hizo oír a la tempestad hizo calmar. Anduvo sobre el mar y al mudo hizo hablar paralíticos y cojos hizo andar. Mi Señor es el Dios de lo imposible. Si es el mismo hoy y por siempre lo será. Mi Señor es el Dios de lo imposible. Y Él hará lo imposible hoy para ti. Si Dios hará lo imposible por mí. Dios hará lo imposible por ti. Amén. En la mente de los cristianos en la época de Pablo era imposible que Pablo pudiera cambiar. Pero camino a Damasco el Dios de lo imposible hizo lo posible. Cambió la vida de Pablo. Al ir de aquí para allá de un país a otro he podido ver a Dios he podido ver a Dios haciendo cosas que son imposibles. Cambiando vida de personas que era imposible cambiar. Asesinos y otras personas con problemas de vicios, hogares desechos, cosas que no quiero ni siquiera recordar. Ateos, personas que decían no creer en Dios porque habían sido abusados o abusadas cuando eran niños. Personas que querían creer en Dios pero su experiencia con algunos supuestos cristianos le había matado el interés de creer en Dios. Personas que se habían nombrado autonombrados enemigos de Dios. Personas que habían sido atrapadas por problemas con el diablo con los demonios. Y una cantidad de cosas que a la vista humana era imposible. Personas tan inteligentes tan preparadas tan conocedores de las ciencias que miraban a Dios a la religión, a la Biblia como un mito. Y como el Espíritu de Dios pudo tocar esos corazones y hoy son personas creyentes en un Dios vivo, en un Dios real. Y se convirtieron ahora en instrumentos del cielo, embajadores y embajadores de Dios para alcanzar a otros que anhelan y quieren conocer al Dios Todopoderoso. Dios, el Dios de lo imposible. posiblemente tu matrimonio esté para acabarse y el divorcio es lo que viene en camino. Dios es el Dios de lo imposible. Posiblemente la relación en el hogar no sea la mejor y los hijos se estén perdiendo o estén cayendo en algún vicio. Dios es el Dios de lo imposible. O es posible, querido papá y mamá, que hace años que tus hijos se fueron al mundo, se alejaron de Dios. Tengo buenas noticias para ti. Dios es el Dios de lo imposible. Permitamos que Dios se encuentre con tu hijo, que Dios se encuentre con tu esposo, que Dios se encuentre con tu esposa. Permitamos que Dios tenga un encuentro con ese familiar que amamos. Por eso, intercedamos ante Dios por esa persona, clamemos a Dios por esa persona, oremos a Dios. Dios, mientras estás aquí, ve pensando en quién y a quién debo invitar para venir a escuchar la palabra de Dios, a quién debo ir a decirle, mañana te vengo a recoger para que juntos vayamos a escuchar el mensaje del Señor. Invita a alguien, ora por alguien, haz tu lista y presenta esa lista delante de Dios y el Dios de lo imposible enviará sus ángeles, enviará su espíritu para que el poder del evangelio cambie y transforme la vida de esa persona. Hay tantas experiencias hermosas y en estos días me reía, hablaba con un amigo que vive en la ciudad de McAllen, en el sur de Texas. Me dice, Pastor, ¿recuerda cuando mi suegra le dijo que quería que yo saliera a predicar con usted? Le dije, claro que me acuerdo. ¿Y recuerda cómo el Espíritu Santo cambió a mi suegra? Claro que me acuerdo. ¿Y recuerda cuando ella se bautizó? Claro que me acuerdo. ¿Recuerda usted aquella mañana, Pastor, cuando nos pidió una lista de cinco nombres, de cinco personas imposibles que Dios no podía cambiar? Yo hice una lista de cinco nombres, Pastor. Cinco personas que yo estaba seguro que no iban a cambiar. Y las cinco personas, Pastor, el Espíritu Santo las cambió. La más difícil era mi suegra. Haga su lista no contando con el Pastor. Haga su lista confiando que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Esta semana, permitamos al Espíritu de Dios que cambie la vida de tu esposo, o la vida de tu esposa, o la vida de tus hijos, o la vida de tu hermano, o de tu papá, o de tu mamá, de algún familiar o amigo que tú ames. Dale la oportunidad a Dios en esta semana y veremos al Dios de lo imposible haciendo cosas imposibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se atrevan a levantar la mano conmigo presentándonos delante de Dios para que nos use y busquemos a otros que ven a los pies de Cristo Jesús? Y a los amigos que nos ven o nos escuchan a través de la radio, el internet o la televisión, haga usted también su decisión. Decida hoy invitar a un amigo o una amiga para que la acompañe en su casa y vea toda la programación transformado por su Espíritu y veremos en esta semana a Dios haciendo maravillas y milagros. querido Padre Celestial, damos gracias y gloria a su nombre por la oportunidad de reunirnos en este lugar. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias Dios por cada padre y cada madre presente, pero también gracias por cada padre y madre que nos ve o nos escucha a través de la radio. oh Dios, hoy hemos tomado la decisión de ser parte de su equipo, de su familia, junto a los ángeles y al Espíritu Santo, queremos ser parte de sus embajadores que buscan las almas que se pierden. Dios, que en esta semana nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos, las personas que amamos a través de la oración, a través del Santo Espíritu, vengan a los pies de Cristo Jesús y que al final de la semana, Señor, sus nombres, estén registrados en el libro de la vida, teniendo derecho pleno a la salvación y a una entrada completa en la patria celestial. Es nuestro anhelo y oración, Señor, y lo pedimos en el nombre Santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que tengan una noche bendecida. Amén. Amén. Amén.